Música ¡Hey! ¿Qué tal esa raza? ¿Cómo se encuentra? Aquí estamos de vuelta con los tutoriales, hablamos un poquito perdidos, pero ya estamos aquí de vuelta Bueno, como ya escucharon el video de demostración, es una colaboración que hizo Perdido de Sinaloa con Grupo Insignia La canción es Solo Un Día, el requinto ya lo hice, la canción está en un tono de fa mayor El requinto está muy sencillo, es con una sola cuerda, ya al último le mete doble, que es la primera y la segunda Como normalmente son los requintos Pero en este video les vamos a enseñar cómo hacen el requinto, está muy sencillo, como ya les mencioné Así que vamos a empezarlo a explicar, comenzamos Ok, comenzamos con la primera parte, empezamos hasta aquí Vamos a hacer esto Esto Ok La puedo hacer alternada Otra vez lo mismo Ok, vamos hasta aquí Otra vez Ok Aquí vamos a hacer lo mismo en la segunda parte Ahogando el sonido Otra vez Otra vez Y se vuelve otra vez a repetir lo mismo Se vuelve otra vez a repetir lo mismo dos veces, ok Y de ahí vamos a hacer esto Ok Yo lo hago así Y luego jalo para arriba Como si fuera un triplete Y caemos en fa El requinto está bien sencillito, bien facilito Otra vez Despacito Se repite Esta parte Esta parte lo vamos a borrar Y ли Y Y Y Y Y Y Y Si ahora el requinto está bien Así que no hace falta O no necesitamos explicarlo mucho Bueno familia hasta aquí quedó el video tutorial Espero que se lo aprendan Ya saben el requinto está bien facilito Así que esperemos que se lo aprendan Rapidísimo y practiquen un chingo Si quieren mejorar Así que ya saben si te gustó el video regalame un comentario Regalame un like Si no estás suscrito al canal suscríbete Muchísimas gracias a toda la raza que se está suscribiendo Muchas gracias por todo el apoyo Y ya saben si nos quieren contactar Escríbenos a Instagram que es la red social Que estamos más activos Así que nos vemos en el próximo video